Hola a todos, a nombre de la Junta de Directores del Consejo de Ejército, les vamos a dar una corte de bienvenida al 2024 Best Practitioner Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education, en nombre de Joc y Joc, y estaré al canto de presentar a los oradores de la sección de compuentes de Tesamon. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo por lo siguiente. Esta presentación será en español. There is a communication, take simultaneous translation available for the Spanish Presentation, and these are available at the registration table. Por favor, pueden su saludar en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se estará grabando y tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR Code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sección antes de servir el saludo. Igualmente, pueden ver su credencial en el QR Code para la evaluación electrónica. Entonces, una buena recomendación, son muy importantes para las redes. Ahora, estamos listos para comenzar, el título de la presentación es el Cresco, un modelo de servicio en línea para el desarrollo de las competencias de información, comunicación científica y análisis estadístico. Y recibamos al señor Marek Frank Flores, que va a estar con nosotros hoy, José R. Hubieta y él, Santiago, de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Y nos vamos a hablar sobre el Cresco, un modelo de servicio en línea para desarrollar nuestra información, comunicación científica y análisis de estadísticos para estudiantes y profesores que realizan investigación clínica y clasificación. Primero que nada, Cresco, por una parte, en el proyecto de título 5, pues va a estar que está, que dura 5 años, ya tiene como director al doctor Rubén García, y ahí tiene el número de subvención, obviamente está subvencionada por el Departamento de Educación Federal. El objetivo, lo importante, es promover el desarrollo de competencias y investigación clínica traslacional, para explicarlo de una forma sencilla, lo importante, es como se optimizan esos procesos cuando al crear conocimiento, al mantener descubrimiento y creación de conocimiento en salud para que de forma eficiente eficaz, ¿verdad?, puedan, puedan pasar, ¿verdad?, del laboratorio, de la parte de investigación, a la parte clínica, y esa experiencia clínica, a la forma efectiva, poder, así mismo, que se traslade a la parte de la investigación, siempre en beneficio de las personas, de los pacientes, y de la economía, y la parte del empresarismo científico, claro, porque vamos trabajando con personas en formación, en la parte de la área de la, por favor, de la ciencia de la salud, no tienen una formación propia, en la área de finanzas, a caso de la juridicación, siempre hay una resolución de instrumentalizar esos hallazgos, como eso del movimiento, ¿verdad?, de la explicación, y necesiten de la inclusión de la asesoría, en temas de finanzas, etc. Esta propuesta tiene dos componentes, yo voy a hablar del primero, que es el Cresco, y otro, uno menos importante, que es el que presentó la autora Irizarry, que es el problema de listamiento y experiencias para el caso, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, hago ahí énfasis, que esto no son dos componentes separados, sino que son meramente direcciones administrativas, donde tenemos los mismos objetivos, porque la razón del Cresco, ¿verdad?, que es un centro generador de múltiples servicios, nación de CER, es poder entonces ayudar, poder darle apoyo al programa de investigación de aditramiento y experiencias prácticas. Por tanto, ambos están vinculados, y hay una comunicación entre ambos, una colaboración con género. Creo que el Centro de Investigación, Empresarismo y Colaboraciones Científicas por Sociedad en Español, vendría siempre lo que es un Remi Comuns, que estuvo muy de moda Remi Comuns desde la pasada década, ¿verdad?, y siempre se vio como tratar de que nació un concepto relacionado a las bibliotecas, que es el que se preparaba de proyectar en la biblioteca más allá, donde era espacio físico y un reflector de libros. En este caso, pues, es un Remi Comuns, ¿verdad?, donde se ofrece una multitud de servicios, por expertos, por consultores, mentores, pero orientados, prácticamente, a la investigación transnacional. Ahora, esto sí, ¿verdad?, porque el Presco sigue estando relacionado y vinculado a la biblioteca, ¿verdad?, como son los Remi Comuns. Ahora, es importante, ¿verdad?, que a pesar de este espacio, que a pesar de tener un espacio físico, virtual y unidad, de estos servicios multidisciplinarios, donde tenemos consultores en edición científica, tenemos consultores en área estadística, en parte de los mentores, tanto en plataformas estadísticas como en recursos bibliográficos. También, es un centro que ofrece servicios virtuales, y a pesar de estar pensado en principio como un híbrido, ya que siempre vamos propensados para trabajar en otras modalidades, la situación de la pandemia, recuerda que comienza en el 2020, pues nos obliga, ¿verdad?, a través de adoptar, entonces, un sistema que queda casi todo un híbrido. Con distintos servicios que se dan a través de un portal, nosotros hemos encontrado estos servicios de consultoría y de mentoría, y además de una cartera de talleres permanente, mes tras mes, donde participamos, tanto en Santiago como en este servidor, a través de los programas estadísticos y otros programas estadísticas, además de estadísticos y simplificancias, y talleres sobre métricas de datos y asistentes de escritura y programas para la prevención del plagio, en caso de programas. Ahí participan tanto estudiantes, profesores, y todos profesores de la salud en Puerto Rico. Por tanto, nuestros servicios, que tienen un gran alcance, además de la comunidad académica, también están al servicio de programas profesionales de salud, alrededor de programas estadísticas. Bien, el Cresto, ya lo había dicho ya, que es una parte integral de la Eurodeta, por tanto, ofrece envases de datos, para la suscripción de base de datos Enbridge, específicamente, pero no hace datos, importantísima, ¿verdad? Ya lo hablábamos más adelante de ella, especializada además de investigación bio-medica, también a la parte del parco de farmacoliginancia. También la compra de libros electrónicos, la principal clase de datos, como Springer, EBSCO y Progress, que es verdad que estos goles tienen tránsito de apoyo a la Eurodeta, también plataforma de agencia estadística, como en el caso del Tubertus Statistics, plataforma de arreglación científica, que también hay encuentros en la experiencia artificial, como Brownlee y Brightful, y Tonitin, ¿verdad? El dirigido a la prevención del class, del class, del class, del class. Los talleres editoriales, sobre estadísticas, uno ofrece esta cartera de talleres y talleres, sobre los temas que hemos hablado, de estadísticas e investigación, en vez de así, una cartera continua de talleres, que esto ha funcionado excelente por la continuidad que se da al servicio, que todos los meses ofrecemos tres, cuatro talleres, sobre todos estos temas, continuamente. Durante todo ese año. El CRECO y TELEA, ¿no? Esto es bien importante, además de la autonomía, y de esta cantidad que había mencionado, servicios de edición científica y de asesoría estadística, la de la calle de la doctora Leonel Tamayo y la doctora Nureza. Es importante que estos servicios, que tenemos en el portal, estos servicios se pueden solicitar a través de ese portal, ¿no? Tanto estos servicios de edición de asesoría, estas personas expertas, consultores, para dar apoyo a la investigación, como también el préstamo de salud de estudio, ¿no? Y apoyo de CRECO. Este equipo conformado por el CRECO, que hemos hablado por la LIS de Jesús, que es la licenciadora institucional y también como coordinadora del CRECO. Es una pieza clave para nuestro centro, ya que ya diseñan tanto módulos, como muchos de los cursos que se dan para el apoyo a ese segundo componente. O sea, que es el componente, que aquí están los tilos, pero estos pilotos, los pilotos, los pilotos, los pilotos, los pilotos, los pilotos y los pilotos y los pilotos. Y luego el director de la LIS de CRECO de Ciencias Médicas y por el CRECO, que es coordinar todas estas actividades, han puesto también su servicio como prioridad de cambio como investigador. con el señor Navarro, que salió a la parte técnica, que mantiene el portal, con el desarrollo tecnológico, tengo unas dos expertas consultoras, la doctora Celia Camacho-Fediciano, que es la doctora científica, y la doctora de la Celia Nurea, que ofrece un cobro en el conjunto de consultorías estadísticas de personas que tengan algún tipo de problema, todos necesiten ayuda, en un momento de reacción de exploración, y tienen pues a los expertas en el tema, en una pareja de editoras y consultoras en estadísticas, siendo parte de estos ofrecimientos multidisciplinarios que ofrece el DERSA. Por último, pues claro, a Luis Santiago, que va a demostrar como ustedes, que es el veterinólogo, y también es mentor, con lo que tiene que ver es Taiti, que también participa activamente en este ciclo de talleres, que se dan todos los meses, por eso decirlo que es una cartelera, porque siempre figura en esos talleres a través de todo el año académico, y este servidor, que en este caso es el bibliotecario, y ofrece mentoría en recursos bibliográficos, que en este caso vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Como siempre he dicho, somos un equipo, y nuestra misión siempre es estar en especial colaboración con ese segundo componente de alientamiento y especialización. que nos surgen los proyectos de los proyectos bibliográficos. Bueno, aquí son parte de las tecnologías utilizadas, el director de estadísticas, que por lo general es una plataforma que ofrece los estudiantes de compañero ELVIS, es un programa especializado en la planificación, análisis y visualización de datos, además de también por los informes estadísticos. está la base de datos EMBASE, que también informa el proyecto, paga la suscripción de la misma, una base de datos muy costosa, una base de datos que además de abordar todas las comunicaciones que están presentes en BAUMED, también incluye muchas profesiones científicas europeas, que por lo general, por ejemplo, que algunas de ellas, el programa de medicina MENDISA, les deja fuera, además de un programa de farmacovigilancia, para la gente que está dando el seguimiento a los medicamentos, pues a base de datos especializados. tenemos tantas para crear los módulos, utilizamos los canales de las plataformas de Google Meet y Microsoft Teams, para los talleres en BAUMED, para las comunicaciones también entre los componentes, y sobre todo para hacer los talleres en BAUMED. Esto es muy importante, porque como ya les dije, básicamente, el 90% de los talleres que ofrecemos, son en esta modalidad virtual. Como digo la doctora me, la verdad, vivimos en un mundo distinto, sobre todo, a partir de la pandemia. Por tanto, la gran mayoría de estos talleres siempre son muy niñas y que han sido muy exitosos. La gran mayoría de los talleres le han traído grandes ventajas. En el BAUMED, que es la mitad que utilizamos para que las personas puedan apuntarse y matricularse en los talleres, en mi caso, yo cubro, yo ofrezco talleres sobre MENDEVENTE, un método bibliográfico, muy utilizado, muy práctico, muy solicitado también. También utilizó RIFLE, el taller de RIFLE y RAMALY. Ambos son asistentes de escritura, basados también en inteligencias artificiales. Esto no genera nada, sino que a partir de lo que no escriben, pues ellos existen. Tanto el drama de ley es, además, la redacción académica, pues también ofrece otro tipo de redacción comercial, periodística, pero yo, en este caso, la concentramos en sus funciones académicas, y RIFLE, básicamente, está dedicado a la redacción científica. Ese es el enfoque que vamos a encontrar con eso. Por Wordpress, que se mantiene el portal, a cargo de Rodolfo. Tenemos también ServerMobile, donde también se solicitan servicios, los servicios que ya le dije en el portal de consultoría. y suplice, entonces, este programa de ServerMobile. Y el RETCAP, que es muy importante, que es una base de datos, sobre tener información sobre distintas propuestas, las propuestas se suben a través del RETCAP, y también contiene la información sobre lo que tiene que ver con las mismas, un proyecto de Universidad de Vandering, a cargo del Dr. Harris. Pero no se me queda nada. Bien, antes de pasar, ¿verdad?, a los de los servicios, los talleres, fíjense que además de los talleres, formalmente que se dan en esta cartelera continua, que se anuncian en esta reunión. También continuamente, que también, como está el cómodo, como está en el PONERMIS, damos también pequeños mensajes, para destacar esto, usuarios que se comunican con nosotros, y nosotros ofrecemos pequeñas clases virtuales, de verdad, por cita a las personas. Nosotros, por lo general, siempre entendemos que pueden hacer cita presenciales, y visitarnos a la oficina, no obstante, ¿verdad?, que las personas prefieran, por lo general, el servicio de forma virtual, aprovechando pues esta nueva virtualidad, es como un juego de talleres, hay personas que se quedan con dudas, o personas que no quieren asistir al taller, o personas que quieren, que yo haga énfasis en uno, otro tema, que no puede ocurrir, en el taller ofrecido, y nos reunimos de forma virtual, que han sido, de una forma general, muy productiva y muy solicitada. Es realmente destacar eso. Bueno, estas son las posibilidades optimizadas, como parte de la biblioteca, ¿verdad?, se han comprado, muchos recursos, de los que apoyan, directamente la biblioteca, y aquí tenemos las principales, bases de datos, que tienen que ver con libros electrónicos, ESCO, ESCO, también, el proyecto, ECOPEO, con WIPERCENT, que es una tecnología inalámbrica, para proyectar, en los salones, unos monitores, que también, la propuesta, que podemos proyectar de forma inalámbrica, y va a preparar aproximadamente, ya cuatro salones, y ahora mismo, va a preparar, varios salones más, de esos cuatrocientos salones nuevos, un área, un espacio, de la que semeja, un tipo de gradedores, que hay la biblioteca, de la que semeja, de la que semeja, además, también hace préstamos, de tabletas, siempre extendiendo nuestro servicio, que da la biblioteca, que está vinculado, a los servicios, que ofrece la biblioteca. Bien, estos son los logros, diferentes eventos, quiero, verdad, remarcar, el cambio grande, que ocurrió, luego de la pandemia, fíjense, para empezar, que siempre fue, conseguido, para ser un formato híbrido, representó, uno mismo, ver la situación, verdad, el papel, de forma, hipotética, de enfrentarse, a la realidad. No obstante, ocurrió que, más o menos, las personas, han preferido, y se sigue, solicitando, estos talleres, de internet. Eh, tenemos, el taller, de Enveris, como verán, se han beneficiado, 6.000, casi 6.000 usuarios, incluso, 8.000, 9.000, han sido, también, se han beneficiado, con los, e-books, cerca de ese recinto, de estudiantes, y profesores, diversos más, se han facilitado, un número, de licencias, en el programa, de intelectus, estadisticis, también, muy solicitado, también, Gravall, ha despertado, un gran interés, porque, se proveen, casi, diariamente, licencias, al igual que, varios, con el programa, eh, que ya le había mencionado, eh, especializado, en la redacción, académica, también, trabajamos con el programa, con el programa, con el programa, también, hay un punto de interés, por las, por las solicitudes, de cuentas, tanto de estudiantes, como de profesores, y, eh, tenemos una participación, verdad, de, en el uso, las facilidades, físicas, esto apontando, verdad, que había una pandemia, que tal vez, era así, la pandemia, pues, tal vez, los, 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 los servicios, que se dan en interés, eh, 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 han visitado, más de seis mil, eh, personas, el portal, para acelerar los servicios, eh, tanto de mentoría, como de, eh, de, de equipos, de salones, y sobre todo, verdad, el trabajo tan importante, de, los consultores, que han ofrecido, ¿verdad?, por la información, en edición, eh, en edición, en edición, científica, y, en edición, de estadística, para nosotros, los estudiantes, han presentado, en talleres, que son talleres, el colega, y yo, y, casi 80, ¿verdad?, 79 profesores, estudiantes, han recibido, la orientación, han presentado, las consultas, que han ofrecido, las expertas, la doctora, la doctora Camacho, y la doctora Noréga, las alias de, escrituras científicas, ediciones, y estadísticas, respectivas. Bueno, buenos días nuevamente, como ya, José, ya me explicó, cómo está el concepto de Cresco, y explicó, los logros, y no solamente, los logros, son importantes, en esta actividad, cuánta gente, participó, para nosotros, es consciente, que tenemos que saber, la apreciación de ellos, qué piensan de nosotros, qué piensan del contenido, de la manera, en que la hagamos, y por eso, que después, luego de cada taller, tanto de estadística, como de referencia, se les envía, una encuesta, para que las personas, puedan contestarlas, de cinco preguntas, aquí, vamos a hablar, de una pregunta, en particular, qué usted opina, respecto a su conocimiento, de estrés, aumentado, que vamos a discutir, a esta revista, de ocho actividades, que hemos hecho, en este periodo, en primer lugar, vemos, que, lo que opinan ustedes, que Interactive, estadística, es un software, que se usa, de manera, parecido a, el cual, ayuda a ejecutar estadísticas, ayuda a ejecutar, pruebas estadísticas, y muchas veces, el estudante, no sabe, el personal, no sabe cómo, hacerla, pues con este taller, se, da una especie, de introducción, breve, básica, de cómo utilizarla, y que el mismo, es fundamentalmente, muy rápido, obviamente, una persona, que no tiene conocimiento, de estadística, lo puede hacer rápidamente, y con el taller, de una hora y media, se pretende, que la persona, pueda captar, esta información, y hacer una estadística, rápida, claro, las personas, tienen que, con el tiempo, seguir practicando, pero debido, de luego, de esa actividad, hay un técnico, que hay, un 59% de, que entiende, que si aumenta, su conocimiento, si aumenta, su destreza, así mismo, otra actividad, que se hace, son diferentes, respecto a, temas, particulares, de estadística, hay un taller, que se conoce, como, yo seleccionar, mi prueba estadística, a base de, los datos, las preguntas, de investigación, lo que yo quiero realizar, lo que yo quiero investigar, no tomar pruebas, se pueden aplicar, al mismo modo, de esa manera, en este taller, se presenta, pasos, para tu, saber, que tipo de pruebas, artites, ANOVA, chicoagrados, porque muchas veces, cuando se da una clase de estadística, en general, formal, pues se da mucha información, y desde donde se pierde, mayormente, pero en una hora y media, pues se da, unas pistas, de como tu, lograr, montar el rompecabezas, para tu saber, por lo menos, en términos iniciales, en términos básicos, como, que estadística vas a hacer, si vas a asociar, si vas a comparar grupos, y así tengas, como noción del tiempo, claro, esto, reemplaza una clase, de forma estadística, que, que es mucho más profunda, pero, desde luego, el taller, hemos tenido, que hay un 66%, de que, aumentó su, eh, conocimiento, aumentaron su destreza, y, conjuntamente, aumenta el ánimo, y aumenta la, la positividad, en la que la persona, puede ser capaz, de realizar, esa nueva estadística. Así mismo, tenemos, otra, que habla, de la importancia, de la significancia, en el análisis estadístico. Esta, otra, lo que habla, es el concepto, del valor de P, el valor de P, de 0.5, o 0.0.01, buscar esa significancia, cuando es significativo, o no es resultado. Y, en el taller, de una alumina también, se explica, el concepto, de desendocimiento, hasta la autoridad, que controversias hay, que conflictos hay, y se, y se recomienda, puede seguir estudiando, y se, entrena, de como tu, ejecutar bien, ese valor de P, para saber, que es resultado, puede ser, significativo o no. así mismo, así mismo, hay un tercer taller, que se llama, técnica de muestreo, hay, diferentes técnicas, pues, para saber, la muestra de la operación, de manera sencilla, y básica, no, hablamos de situaciones, muy complejas, que la gente, no puede entender, después de otra clase, para que la gente, pueda promover, el mapa, sino, que en eso, de manera sencilla, informar, de mucho más accesible, se presenta, que diferentes técnicas, hay, para tu, extraer, una muestra, una operación, para hacer tu estudio, y este, porque también, como es el más corto, es un, mucho más corto, pero, el, el porcentaje, de que si aumentó, de que si aumentó, su conocimiento, es mucho, es un 76%, y si hay eso, de suma, es bastante, el 20%, igualmente, con los anteriores, que también, son porcentajes, muy grandes, pues, básicamente, casi 80%, de, de conocimiento, que ha aumentado, de que si hay una, satisfacción, bastante alta, en este, y este, respecto, al saber, de referencia, vemos que el, el empleo, que ha aumentado, un 55%, y bastante, 41%, casi, prácticamente, el 90%, ya conoce, que, luego de que, Raúl, da el taller, entiende, la base de datos, entiende, cómo hacer, cómo usar, para buscar, referencias, de igual manera, cuando, José, da el taller, usa, Mendeley, pues, vemos, que hay, bastante, un 70%, un 70%, de aumento, de conocimiento, de que ya sabe, cómo usarlo, de que ya sabe, cómo, conducirse, en esa, en esa, aplicación, para, continuar, con su investigación, igualmente, igualmente, los servicios, tenemos que, un 70%, un 70%, de aumento, de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento, es 0%, de que, nada, todo el mundo, aumentó, todo el mundo, todo el mundo, entendió, la explicación, de José, y por último, el servicio de Torrenton, vemos, que hay, un 85%, de que las personas, ha aumentado, su conocimiento, su destreza, básicamente, estos 8 estalleres, esta gráfica, da a entender, que, en el momento, que llega la encuesta, las personas contestan, y entienden, comprendieron, que, el asistir, al mismo, virtualmente, les ayudó, a que su movimiento, fuera mucho mejor, lo que era antes, y muchas personas, repiten, en mi caso, de estadística, muchas personas, repiten, y van, al mismo, telete de estadística, porque muchas veces, quizás, hay algo que pasaron, y pueden repasar, y también, hay mucha, recomendación, o reacción, por email, me llaman, me comentan, respecto a, la encuesta, me comentan, que le gustó, me comentan, que siga, a los talleres, y eso, ha sido un impacto, muy grande, en este, este crespo, en este modelo, o servicio, virtualmente, en online, antes hacía, presencialmente, y de manera presencial, antes del 2020, 2019, pues, era muy escaso, las personas, no asistían mucho, a los talleres, ya sea, por el tráfico, la obra dedicada, prácticamente, de cuatro y media, seis, y esa obra, que mucha gente, no podía asistir, especialmente, luego, la pandemia, aunque fue un momento, tal como historia, ayudó, a ascender, ayudó, a incrementar, la participación, muchas personas, entendieron que, esta modelo, que era algo bueno, para ellos, y, fueron comunicando, desde boca en boca, por así decirlo, y por eso, tuvimos éxito, por eso, hemos tenido, bastante, satisfacción, de las personas, que se comunican, con nosotros, y, en conclusión, pues, hemos tenido, bastante, una mentoría, y, el ministro tecnologista, han sido, pilares, para ayudar, en este, recurso, ayudar, a estos estudiantes, a estos profesores, a mejorar, en su investigación, mejorar, en su, eh, su intención, de investigar, eh, y, a ver a estas. En resumen, entendemos que, el PESCO, ha sido, un modelo, eh, exitoso, eh, al subir la pandemia, creo que, todos, eh, cuestionamos, eh, la forma de nosotros, proceder, a nuestros servicios, eh, pero, logramos, eh, poder, reenfocar, la gran mayoría de nuestros servicios, eh, a través de, de las, de las plataformas, tal como dice él, de una manera, de, la continua retroalimentación, que tenemos, a través de los correos electrónicos, por ejemplo, por ejemplo, las personas que obligan a repetir los talleres, hay personas que, que han tomado, por ejemplo, los talleres, eh, de Mendel, menos, igual que, de Electrical Statistics, eh, cinco veces, pero, recuerda que, hay un periodo ya de tres años, dos, tres, cuatro veces, de las personas, los mismos talleres, eh, y que hay un gran, eh, un gran interés, eh, acerca, de cada, de cada, de cada, de cada plataforma, de cada programa que se discute, y que es pertinente, Que hubo, quien sabe parte del doctor Flores, supo escoger muy bien, y seleccionar programas que sean pertinentes, a necesidades, eh, eh, de investigación, eh, que tienen para nuestra población, eh, y en ese, que, eh, para acabar, que este, Learning Commons, eh, ¿verdad?, supo grabar, hacer una obligación, una vinculación, ¿verdad?, de tal, de la, de esa tecnología, y los programados, pero también, ¿verdad?, con esta, digamos, dos recursos humanos, esta serie de lectores, y de consultores, ¿verdad?, eh, haciendo ahora, esta, esta fusión ambiential, de la tecnología, y, eh, la intervención, de los mentores, y, las expertas. Pues, nada, no tengo, si en el caso de una pregunta. Gracias. David Santiago, y a José, por su presentación, ahora estamos listos, para la sesión de preguntas y respuestas. además, nuestro personal, le va a ser el código QR, para ayudarlo, a acceder al enlace, para evaluar la sesión, antes de salir al salón, o acceder al código QR, en la parte posterior, de su canal, la evaluación es anónima, y se va a tomar, unos minutos. Asegure, seleccionar el track, y, y, la hora correcta, la cual, enciendo, online, es el track, de 1.40 a 2.30, a 2.30 arriba. Para aquellos que tengan preguntas, por favor, tienen su nombre de institución, antes de su pregunta, y por favor, es una más. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Tengo otras preguntas. Juan Martínez, los estudiantes interamericanas, ¿no miden el aumento del conocimiento, del estudiante, de sus talleres, en especial? solamente utilizan no sé si utilizan una pre-prueba y después una post-prueba o solamente contestan si hubo aumento del conocimiento ¿cómo se mide ese aumento del conocimiento? en este caso no se mide ese panámetro de conocimiento como la post-prueba y se da una evaluación luego de pero eso no sé, nosotros lo cuantificamos no obstante si cuantificamos para la participación la satisfacción de las personas que atendemos medimos ese tipo de cosas pero ese tipo medir la definición de nuevo conocimiento no ha estado planificado pero lo que es una gran idea no nos vamos a repensar en que no tendremos el futuro ¿alguno otra pregunta? bueno, gracias por su participación en esta sesión y por compartir sus comentarios le invitamos a participar en otras presentaciones utilice de nuevo el QR code de su carence para acceder al programa y verlo y seleccionar el tema de interés también le invitamos a participar en el sitio web de HEDS en HEDS.org para ver nuestros próximos eventos en la página de inicio y seguirnos en LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram como HEDS.org y en el canal de YouTube de HEDS para ver toda la grabación de otros eventos igualmente le invitamos a conocer sobre la Academia de Liderazgo de Tecnologías de Aprendizaje de HEDS que es un programa de desarrollo profesional para crear la próxima generación de líderes en instituciones que sirven a hispanos con el fin de promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje la próxima edición de la Academia de HEDS es del 12 al 15 de marzo del 2024 muchas gracias aplausos